Bien, buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos y darles la bienvenida a esta sesión 8 diagonal 22. Agradezco mucho a quienes nos siguen a través de YouTube Live en esta sesión 8 diagonal 22 de este jueves 19 de mayo de 2022. Antes de iniciar, bueno, yo quiero agradecer al apoyo técnico, al equipo técnico que siempre está con nosotros para poder tener preparado todo en el momento y todo esté listo. Quiero agradecer a la licenciada Maura Velázquez, jefa de la oficina técnica de este consejo divisional, al arquitecto Roberto Bolaños, gestor escolar de nuestra división, al ingeniero Julio Ramírez de COSECOM, de la coordinación de servicios de cómputo, y al ingeniero Jorge Alberto Becerril, el responsable de toda la parte de tecnología de nuestra división. Muchísimas gracias a todas quienes están aquí ayudando a preparar pues esta sesión. Muchísimas gracias. Pues que quiero darles la bienvenida. Vamos a hacer la verificación del quórum, para lo cual le voy a ceder la palabra al doctor Luis Ayala, para que podamos verificar el quórum para dar inicio a esta sesión. Adelante, doctor Ayala, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Maestra María Elena Contreras Garfias. Presente. Maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas. Presente. Doctora María Flores Cruz. Presente. Doctora Nora Roja, maestra Nora Roja Cerramía. Presente. Doctor Juan Esteban Barranco Florido. Presente. Maestra en ciencias Teresa Villanueva Gutiérrez. Presente. Doctor Jordan Kirill Golubó Figueroa. Presente. Doctora Estela Teresita Méndez Olvera. Doctor Juan Manuel Martínez Núñez. Presente. Liliana Itzel León José. Presente. Ariadna Medina Silverio. Presente. Jonathan Josué López Islas. Presente. Ángel Mauricio González Alatriste. Presente. Con doce consejeros presentes tenemos cuor. Muy bien. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, antes, una vez verificado el quórum, vamos a ver entonces la aprobación de la orden del día. Ustedes en la documentación que recibieron tienen cuáles son los puntos que vamos a tratar. Y yo quisiera solicitar el punto número 11 de la orden del día debido a que no estamos hoy listos debido a los cambios que ha habido en el RIPA y al tema que es muy importante, el de poder publicar las listas. De todos los candidatos del personal académico que pueden estar en esta lista para poder cubrir las vacantes de los suplentes en las comisiones dictaminadoras de área. En particular para nosotros, este de ciencias de las de la salud y de ciencias biológicas. Entonces, como se tiene que dar un plazo de cinco días, el día de hoy no cumplimos ese plazo, por lo que este punto no puede ser presentado. Por lo que yo les pediría que lo pudiéramos eliminar y entonces yo pediría que pudiéramos entonces aprobar la orden del día eliminando este punto, quedando como el número 11 asuntos generales y entonces así estaría integrada la orden del día. No sé si alguien tiene duda en este sentido o pudiéramos pasar directamente a la votación de la aprobación de la orden del día propuesta. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día retirando el punto que yo he solicitado, sírvase a manifestarlo, por favor. Una dignidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con el punto número uno, que es la designación, en su caso, de una persona representante del alumnado para integrar la comisión permanente de sabáticos. Doctora Ayala, por favor. La comisión... La comisión permanente de sabáticos actualmente está integrada por la doctora María Flores Cruz, la maestra en sistemas Nora Rojas Serranía, la maestra en ciencias Teresa Villanueva Gutiérrez, el doctor Jordan Kirill Golubov Figueroa, y Jonathan Josué López Islas. Se propone a este órgano colegiado la integración a esta comisión de la alumna Ariadna Medina Silverio, representante del alumnado del Departamento del Hombre y Su Ambiente, quien no estuvo presente en la sesión anterior y está solicitando integrarse a esta comisión. Ariadna, tú estás de acuerdo en participar, ¿verdad? Bueno, dado que tú la estás solicitando, entonces, si ustedes recuerdan, en la sesión pasada no estuvo presente Ariadna, por lo tanto, no podíamos incorporarla a ninguna comisión sin que ella estuviera presente. Por lo tanto, el día de hoy, entonces, si ella está de acuerdo, estaría adentro quien esté de acuerdo en que Ariadna Medina Silverio forme parte de la comisión permanente de sabáticos, sírvase manifestarlo, por favor. Muy bien, muchas gracias. En este caso, la comisión permanente de diplomados está integrada por la maestra en sistemas Nora Roja Serranía, el doctor Juan Esteban Barranco Florido, la doctora Estela Teresita Méndez Solvera, el alumno Jonathan Josué López Islas, y de nueva cuenta, la alumna Ariadna Medina Silverio, representante del Departamento del Hombre y Su Ambiente, está solicitando integrarse a esta comisión. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo Ariadna? Sí, ¿verdad? Entonces, si esto es así, yo les pediría que pudiéramos votar que en la integración de la comisión permanente de diplomados se pudiera incorporar la alumna Ariadna Medina Silverio, representante del alumnado del Departamento del Hombre y Su Ambiente. Si usted esté de acuerdo, sirvase manifestarlo, por favor. Una limita. Bien, muchísimas gracias. Vamos al punto número tres, que es designación, en su caso, de un asesor para la comisión permanente de diplomados, y el doctor Ayala nos va a comentar cuál es la situación y quién, y hay por parte del personal académico, la inquietud de incorporarse una profesora. Adelante, doctor Ayala. Sí, la comisión permanente de diplomados, como ya se mencionó, está integrada por la maestra en sistemas Nora Rojas Serranía, el doctor Juan Esteban Barranco Florido, la doctora Estela Teresita Méndez Olvera, el alumno Jonathan Josué López Islas, la alumna Ariadna Medina Silverio, y a solicitud de la doctora Mónica Palacios Martínez, suplente de los profesores académicos del Departamento de Producción Agrícola y Animal, se integraría como asesor. No sé si hubiera algún comentario, si todos, si estuviéramos de acuerdo, entonces yo les pediría que votáramos el que la doctora Mónica Palacios Martínez, suplente de los, del personal académico del Departamento de Producción Agrícola y Animal, se incorporara a esta comisión permanente de diplomados como asesora. Quien esté de acuerdo, sirvase a manifestarlo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Vamos al punto número cuatro, que es un punto muy parecido al anterior, que es la designación en su caso, de una asesora para la Comisión Permanente de Servicio y Servicio Social, dada la solicitud de la doctora Mónica Palacios Martínez. Doctora Ayala, por favor. Sí, gracias. En este sentido, la Comisión Permanente de Servicio y Servicio Social está integrada por el doctor Juan Esteban Barranco Florido, la maestra en ciencias Teresa Villanueva Gutiérrez, los alumnos Liliana Itzel León José y Ángel Mauricio González Alatriste, y actualmente participa como asesora la doctora Yolanda Margarita Sánchez Castilleja. A solicitud de la doctora Mónica Palacios Martínez, suplente de académicos del Departamento de Producción Agrícola y Animal, se integraría también como asesora a esta comisión. Está a su consideración. Bien, si no hubiera ningún comentario, yo les pediría que si están de acuerdo, votemos porque la doctora Mónica Palacios Martínez, representante del personal académico del Departamento de Producción Agrícola y Animal, se incorpore a la Comisión Permanente de Servicio y Servicio Social. Muy bien, muchas gracias. Vamos al punto número cinco, que es análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de modificación de las necesidades de personal académico para 2022, que fue presentada por el jefe del Departamento de Sistemas Biológicos. Y le voy a pedir al doctor Esteban Barranco que nos pudiera hacer el comentario sobre las modificaciones que está solicitando a este órgano colegiado. Por favor, doctor Barranco. Sí, gracias, presidenta, maestra María Elena. Hay una solicitud de modificación de las necesidades de docencia que se llevó a cabo con una consulta que se realizó en el área de farmacocinética y farmacodinamia respecto a una de las plazas. Esta plaza corresponde a la número de plazas 6590. Estos cambios que se están solicitando están relacionados con los requisitos académicos que debe tener el concursante. Esto, después de consultar con la asistencia administrativa, nos indicó que las actividades que se realizan, estas se pueden estar modificando en consulta con los jefes de área y en el departamento, mientras que los requisitos académicos sí debe ser una solicitud al consejo divisional para que se acepten esos cambios. Si ustedes tienen la documentación, ahí se está indicando los cambios de actividades a realizar. No hay ningún tipo de problema. En este, lo único que se está haciendo es cambiar la UEA de la Maestría de Ciencias Farmacéuticas, debido a que hubo una modificación al plan de estudios de la maestría y doctorado en Ciencias Farmacéuticas, y cambió el nombre de la UEA, que será en este momento, va a ser evaluación y formulación farmacéutica. En cuanto a los requisitos académicos, se agregó otra licenciatura que es de química a las señaladas de los títulos de licenciatura que deben tener. Es química farmacéutica biológica, química, químico farmacéutico industrial o farmacia, así como en el grado de maestría o equivalente en Ciencias Farmacéuticas o Ciencias Químicas. Esos son los cambios que se llevaron a cabo en esta plaza, para que después ya presentada aquí en el consejo divisional, se pueda ya empezar a seguir los trámites y el procedimiento que corresponde a los concursos de posición. Es por el momento, si hay algún comentario para... Gracias, doctor Barranco, muy amable por la información. Son modificaciones realmente sencillas, de forma, no hay cambios de fondo. Entonces yo quisiera preguntar a los miembros del organo colegiado si tuvieran alguna duda o pudiéramos pasar a votar esta solicitud de modificación de las necesidades de esta plaza que está presentando el Departamento de Sistemas Biológicos a través del doctor Esteban Barranco. Si no hubiera entonces ningún... Yo les pediría que pudiéramos expresar nuestro voto. Quiere esté de acuerdo en aprobar la solicitud de modificación de las necesidades de personal académico, que el doctor Barranco nos acaba de comentar, para 2022. Sírvanse a manifestarlo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Vamos, entonces, antes de pasar al siguiente punto, yo quiero agradecer la participación de la licenciada Asalia Serrano, parte del equipo técnico de este consejo, y también quiero agradecer y dar la bienvenida a la licenciada Jessica Blanco, quien es la abogada delegada de legislación universitaria, licenciada Blanco. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros el día de hoy en esta sesión del Consejo Divisional. Vamos al punto número seis, que es el análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión Permanente de Sabáticos referente a informes. Se van a presentar cuatro informes de sabático, y para que nos dé la información, le voy a pedir al doctor Ayala, si nos hace el favor de describiros puntualmente, cuáles son esos cuatro informes, por favor. Sí, muchas gracias. Tenemos el informe presentado por la doctora Oralia Najera Medina, del Departamento de Atención a la Salud. Ella disfrutó de un periodo sabático de ocho meses, del 26 de julio del 2021 al 25 de marzo del 2022. se comprometió a entregar la publicación de dos artículos de revisión correspondientes a los alumnos de posgrado y presentar el borrador de un artículo sobre citocinas antes y después de un plan de alimentación para su posible publicación, así como la terminación de dos servicios sociales. El informe se recibió conforme el plazo establecido en el artículo 231 del RIPA y del mismo se advierte que cumplió parcialmente con el programa comprometido. Entregó su informe el 30 de marzo del 2022. También tenemos el informe presentado por la doctora María Guadalupe Steines Orozco, también del Departamento de Atención a la Salud. Ella se fue por un año sabático del 22 de marzo del 2021 al 21 de marzo del 2022. En la sesión 18 diagonal 21 del 25 de noviembre del 2021, se informó sobre la modificación al programa de sabático originalmente aprobado. Y en la sesión 2 diagonal 22 del 3 de marzo del 2022, se aprobó su reincorporación anticipada para el 21 de febrero del 2022. La doctora Steines Orozco se comprometió a entregar la publicación de un artículo científico en una revista indexada, un informe de actividades de una estancia postdoctoral de investigación presencial en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, Flaxo, junto con la Escuela de Gobierno de Salud Floreal Ferrera, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en La Plata. Se recibió el informe de actividades conforme al plazo establecido en el artículo 231 del RIPA y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el programa comprometido. Entregó su informe el 12 de abril del 2022. El tercer caso es el de la doctora María Jesús Ferrara Guerrero del Departamento del Hombre y su Ambiente. Ella disfrutó de un periodo sabático de ocho meses, del 26 de julio del 2021 al 25 de marzo del 2022. Se comprometió a entregar un informe de las actividades realizadas en la maestría en ecología aplicada, un informe de los avances en la actualización de los contenidos académicos de las UEA de ciclos biogeoquímicos y la participación en un congreso. Se recibió el informe conforme al plazo establecido en el artículo 231 del RIPA y se advierte que cumplió satisfactoriamente con el programa comprometido. Entregó su informe el 9 de mayo del 2022. Y también tenemos el informe presentado por la doctora María de Lourdes Alonso Spilbury del Departamento de Producción Agrícola y Animal, quien disfrutó de un año sabático del 22 de marzo del 2021 al 21 de marzo del 2022. Se comprometió a entregar, como autora del libro, teorías éticas clásicas y contemporáneas ante el uso de animales y una coautoría de dos artículos científicos. El informe se recibió conforme al plazo establecido en el artículo 231 del RIPA y del mismo se advierte que cumplió parcialmente con el programa comprometido. Entregó su informe el 4 de mayo del 2022. Con cinco votos a favor, la Comisión Permanente de Sabáticos presenta este dictamen a este órgano colegial. Gracias, doctora Ayala, por la información. Bueno, pues entonces, si no hubiera ningún comentario por parte de este órgano colegiado, entonces les pediría que quien estuviera de acuerdo en aprobar los dictámenes, estos cuatro dictámenes que presenta la Comisión Permanente de Sabáticos, sirva a manifestarlo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Vamos al punto número siete, que es análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión Permanente de Faltas. Les quiero comentar que la Comisión trabajó sobre el caso de dos alumnos de las licenciaturas en agronomía y químico-farmacéutica biológica y química-farmacéutica biológica, el cual se presentó ante la Secretaría del Consejo Divisional por parte de la sección de vigilancia y, pues bueno, este caso se presenta de conformidad con el artículo veintitrés del reglamento del alumnado y el dictamen fue enviado en versión pública. Entonces, ustedes conocen el caso y, bueno, pues le voy a pedir al doctor Ayala que nos haga la presentación del caso para después proceder a la participación de cada uno de los integrantes de este Consejo Divisional. Adelante, Luis, por favor. Muchas gracias. Inicio la lectura del acta, esta la tenemos que leer completa. Le pediría luego a la maestra María de Los Ángeles si me ayuda, ella como parte de la Comisión Permanente de Faltas. Dictamen que presenta la Comisión de Faltas del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, relativo a la posible falta cometida por los alumnos de la licenciatura en Agronomía y de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, veintiocho de abril del dos mil veintidós. Antecedentes. El Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud de la unidad Xochimilco, en la sesión cinco diagonal veintiuno, celebrada el dos de marzo del dos mil veintiuno, integró la Comisión Permanente de Faltas con fundamento en el artículo dieciséis del reglamento del alumnado. La comisión quedó conformada por los siguientes integrantes. Órgano personal, maestra María de Los Ángeles Martínez Cárdenas, jefa del Departamento de Atención a la Salud. Representantes del personal académico, cirujana dentista especialista, Nayeli Deysi Flores Hernández, del Departamento de Atención a la Salud. Maestra en Ciencias Farmacéuticas, Leticia Ortega Almanza, del Departamento de Sistemas Biológicos. Y representantes del alumnado, Leslie Fernanda Gómez Sierra, del Departamento de Atención a la Salud. Y Víctor Antonio Sánchez, del Departamento de Producción Agrícola y Animal. El ciudadano Víctor Antonio Sánchez concluyó sus estudios el cinco de marzo del dos mil veintiuno, por lo que fue sustituido por su suplente, la alumna Yuriza Damaris Arcadio Castillo. El dieciocho de marzo del dos mil veintidós, el doctor Luis Amado Ayala Pérez, secretario del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, de la unidad Xochimilco, recibió un escrito suscrito por la maestra Almaneli Mendoza Remigio, jefa de la sección de vigilancia, fechado el diecisiete de marzo del dos mil veintidós, mediante el cual dio a conocer la existencia de una posible falta cometida por los alumnos de la licenciatura en agronomía y de la licenciatura en química farmacéutica biológica. El veintitrés de marzo del dos mil veintidós, el doctor Luis Amado Ayala Pérez, secretario del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, de la unidad Xochimilco, con fundamento en el artículo diecisiete del reglamento del alumnado, remitió el escrito de la maestra Almaneli Mendoza Remigio, jefa de la sección de vigilancia, con el acuse respectivo a la comisión, conforme a la obligación de proteger la información personal de las partes involucradas. El veinticuatro de marzo del dos mil veintidós, la comisión se reunió y reconoció, perdón, y conoció el documento presentado por la maestra Almaneli Mendoza Remigio, jefa de la sección de vigilancia, donde señala que los alumnos y se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el Jardín Zapata, con tres personas más que no fueron identificadas, debido a que proporcionaron datos falsos. En dicho escrito señaló lo siguiente, siendo aproximadamente las diecinueve, diecisiete horas, al realizar un recorrido de supervisión de vigilancia, los CC José Ramón Mago Saavedra y Edgar Manuel Cruz Eicele localizaron a los alumnos y tres personas más consumiendo bebidas alcohólicas en el Jardín Zapata, situado entre los edificios H, M y E, por lo que les fue solicitada a sus credenciales de la universidad para que se acreditaran como miembros de la comunidad universitaria, de los cuales presentan su credencial de la universidad y los tres restantes requieren que por el momento no contaban con dicha identificación. Al momento de aproximarse el supervisor de vigilancia, Ramos Magos, observa cómo uno de los jóvenes que no mostró su identificación depositaba en uno de los botes de basura una botella de licor, el cual aceptó la acción señalando que ellos se encontraban divirtiéndose en la parte exterior de la universidad y que solo pasaron a terminar lo que les quedaba de vino. A lo anterior se le citaron los artículos referentes a las faltas cometidas en el reglamento del alumnado vigente y se procedió a indicarle que abandonaran las instalaciones de la unidad. El 1 de abril de 2022, mediante el oficio CBCBS CD 108.22, fechado el mismo 1 de abril del 2022, suscrito por el doctor Luis Amado Ayala Pérez, secretario del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud de la unidad Xochimilco, con fundamento en el artículo 18 del reglamento del alumnado, se notificó en forma personal los antecedentes del caso a los alumnos y se adjuntó la documentación correspondiente en versión pública. Asimismo, se les informó que contaban con todas las posibilidades de defensa como la asesoría por parte de especialistas y que a partir de la fecha de dicha notificación contaban con 10 días hábiles para presentar pruebas y alegatos. De igual manera, se les invitó a participar en la reunión virtual de la comisión que se llevó a cabo el 13 de abril del 2022, a fin de que, si lo deseaban, manifestaran sus argumentos sobre el caso. El 12 de abril del 2022, el alumno de la licenciatura en agronomía presentó lo siguiente. Por medio de la presente carta, me dirijo al doctor Luis Armando Ayala Pérez para aclarar los hechos debido a una situación que se presentó el día 3 de marzo del 2022, de la cual se me acusa de una falta al reglamento escolar. El día jueves del día señalado, me encontraba con mi novia, entre paréntesis, también estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, aproximadamente a las 18 horas, comiendo pizza al lado de la avenida Calzada del Hueso. Normalmente usamos bicicleta y patineta para poder transportarnos con mayor facilidad. Aproximadamente a las 19 horas, terminamos de comer y nos dirigimos de nuevo a las instalaciones de la universidad y en lo que mi novia pasó al baño, me dirigí afuera del área de las canchas, donde se encontraba mi bicicleta encadenada. Al momento de ir al punto de encuentro con mi novia, pasé por el Jardín Zapata y al pasar por el espacio denominado Cenicero, unos alumnos de la universidad me pidieron un encendedor prestado, a lo que accedí y me tomé un momento para prestarlo y esperar a que lo devolvieran. Al paso de unos minutos llegaron los CC encargados de la universidad para mencionar que las instalaciones se cierran a las 8, por lo que si no teníamos más asuntos relacionados con la escuela, nos invitaban a salirnos de las instalaciones, a lo cual yo accedí, debido a que mi novia todavía se encontraba aún esperándome en la entrada. En ese momento, al retirarnos, unos de los alumnos que se encontraban ahí, se acercó a un bote de basura para tirar lo que aparentemente eran unas botellas de algún tipo de alcohol, por lo que un CC se acercó a revisar el basurero y entonces encontró unas botellas de vino, lo cual provocó que los CC se acercaran de nuevo a todos los que nos encontrábamos ahí para después pedirnos nuestras credenciales para afirmar que éramos estudiantes de UAM y pertenecíamos a la institución. De todas maneras vi mis datos sin saber que se había puesto culpable, junto con las personas que al parecer portaban las botellas de vino. Acaté la orden de retirarme de la escuela a lo que a la salida de la misma me reencontré con mi novia contándole lo sucedido minutos antes. Hay pruebas en los registros diarios de que mi forma de transporte a la escuela es en bicicleta y que la misma se encontraba en las instalaciones esa noche. ¿Me ayudaría, maestra? El mismo 12 de abril del 2022, el alumno de la licenciatura en química farmacéutica biológica presentó la siguiente al SIC. La H Comisión Permanente de Faltas del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas, por medio del presente, reciba mis cordiales saludos a usted y a los miembros de la Junta. El día primero de abril del 2022 se me hace un llamado por alguna falta posible cometida por el alumno con número de matrícula de la licenciatura en química farmacéutica biológica a su artículo 9 fracción 1. Por este medio, aclarar lo sucedido el día 3 de marzo del 2022, siendo que el reporte de la jefa de la sección de vigilancia narró en su escrito previo. Ese día, saliendo de clases, un aproximado de las 17, 15 horas, salimos de la unidad y su compañero de clase a comer algo, siendo las 18 horas, se decidió y recalcó, estando fuera de la unidad, compramos un par de bebidas, cerveza, las tomamos afuera, aclarando la situación hasta ahora. En el día, yo dejé mi bicicleta y que para la hora del incidente, yo solo había entrado a la unidad por ella. Simplemente estaba esperando que se acabaran el vino con la intención de ir a un bar. La verdad, no conozco a nadie de ahí, pues con ninguno he compartido clase o al menos un tronco en común. Al final de la velada y de la unidad, nos pidieron retirar del lugar, tomé mi bici y me fui a mi casa. Por lo tanto, he de declarar que tomé fuera de la unidad y que no conocía ningún sujeto. No me di cuenta de la botella, pues no compré en el día alguna parecida. Dije que solo cerveza y esa es la bebí fuera de la universidad. Antes de coincidir, yo entré por mi bicicleta y coincidí con los compañeros esa tarde y esperé a salir con ellos, pues la llamada de atención fue a todos en general y salimos y no nos conocíamos en ese momento. El 13 de abril del 2022, la comisión se reunió de manera virtual para escuchar por separado a los alumnos y en esta reunión participó la licenciada Jessica Blanco González, subdelegada de legislación universitaria en la unidad Xochimilco para asesorar jurídicamente a la comisión. En dicha reunión fundamentalmente se manifestó lo siguiente. El alumno ratificó los hechos señalados en su escrito inicial. Agregó que se quedó esperando con los alumnos que le pidieron el encendedor a que terminaran de usarlo y aprovechó ese momento para enviar unos mensajes. Aclaró que no entró a la unidad en estado etílico y que tomaba y fumaba cigarro, pero solo en fines de semana. Indicó que no conocía a los alumnos que le pidieron el encendedor, que no sabía de dichos alumnos y estaba bebiendo y que tenía en su posesión bebidas alcohólicas. Como su testigo participó, la alumna de la licenciadora en sociología, quien manifestó que dicho alumno había dejado su bicicleta. Indicó que regresaron a la universidad antes de que se cerrara las entradas por la bicicleta y ella no lo acompañó porque fue al baño. Indicó que una vez que él salió de la unidad le comentó lo sucedido y que el alumno le dijo que no los conocía. Indicó que eso fue lo que le contó ya que ella no estaba presente. Ratificó que cuando salieron a comer no consumieron alcohol y que lo esperó alrededor de 10 minutos. El alumno también ratificó lo dicho en su escrito. Añadió que él no consumió alcohol dentro de la unidad y que no conocía a ninguno de los alumnos que estaban consumiendo alcohol dentro de la unidad. Después indicó que iba en camino por su bicicleta, que vio a los alumnos y se quedó un momento con ellos fumando un cigarrillo. Dijo que no se percató cuándo tiraron la botella de alcohol en el bote de basura. Ratificó que consumió un par de cervezas a la hora de la comida pero fuera de la unidad. El 18 de abril del del 2022 la comisión se reunió de manera virtual con la maestra Almanelli Mendoza Remigio y con los supervisores José Ramón Mago Saavedra y Edgar Manuel Cruz Eicele, quienes ratificaron que los cinco alumnos que se encontraban ese día estaban reunidos consumiendo alcohol. Además de que tenían envases de cerveza en una mochila. Cuando se les pidió proporcionar sus datos, sólo los alumnos entregaron sus credenciales. Los demás dieron datos falsos. Consideraciones. La comisión para emitir su dictamen consideró lo siguiente. Documentos y ordenamientos. A. Escrito de la maestra Almanelli Mendoza Remigio, jefa de la sección de vigilancia, presentado el 18 de marzo del 2022, mediante el cual dio a conocer la existencia de una posible falta cometida por los alumnos de la licenciatura en agronomía y de la licenciatura en química farmacéutica biológica. B. Escritos de los alumnos, presentados el 12 de abril de 2022, mediante los cuales presentan sus pruebas y alegatos en donde indican que no consumieron alcohol dentro de la unidad. C. El reglamento del alumnado que determina lo siguiente. El artículo 22 del reglamento del alumnado indica que para emitir su dictamen y el consejo divisional para aplicar la medida administrativa deberán tomar en cuenta los siguientes criterios. Uno, la conducta observada por la alumna o el alumno. El desempeño académico de la alumna o el alumno. Los motivos que impulsaron a la alumna o al alumno a cometer la falta. Cuatro, las circunstancias externas de ejecución de la falta. Cinco, la perspectiva de género. Y seis, las consecuencias producidas por la falta. El artículo nueve, fracción uno del reglamento del alumnado establece que son faltas del alumnado en contra de la institución distribuir y consumir bebidas embriagantes en la unidad o concurrir en estado de ebriedad a la misma. El propio reglamento en el artículo trece prevé que se impondrá desde amonestación escrita hasta suspensión por dos trimestres cuando se trate de la comisión de las faltas previstas en los artículos nueve y once de este reglamento. Cuatro, durante las entrevistas, el alumno de la licenciatura en agronomía dijo que no consumió ese alcohol ni fuera ni dentro de las instalaciones, pero que se encontraba con los otros tres alumnos que sí estaban consumiendo. Y que el alumno de la licenciatura en química farmacéutica biológica aceptó que ingresó a la unidad después de ir a comer y consumir un par de cervezas y que sólo se encontraba con los otros alumnos pero fumando un cigarrillo. Se analizaron los escritos presentados por la sección de vigilancia de manera específica. La nota informativa suscrita por la maestra Almaneli Mendoza Remigio, jefa de la sección de vigilancia. Dictamen. Primero, se recomienda al Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco aplicar la medida administrativa consistente en una amonestación por escrito al alumno de la licenciatura en agronomía, de conformidad con los artículos nueve, fracción uno y trece del reglamento de la alumna. Segundo, se recomienda al Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco aplicar la medida administrativa consistente en una amonestación por escrito al alumno de la licenciatura en química farmacéutica biológica de conformidad con los artículos nueve, fracción uno y trece del reglamento del alumnado. Con cinco votos a favor, la Comisión Permanente de Faltas presenta este dictamen a este órgano colegial. Bien, pues muchas gracias al doctor Ayala y a la maestra María de los Ángeles Martínez por presentarnos el dictamen de la comisión y yo querría preguntarles a los integrantes del Consejo Divisional si tuvieran alguna, pues algún comentario, alguna opinión, alguna sugerencia sobre esta medida correctiva que se, pues más que correctiva, es una medida que se les da por escrito a los estudiantes, dada las circunstancias en las que se desenvolvieron, en las que se desenvolvió el caso. Entonces, bueno, pues está abierto el micrófono para que pudieran expresar sus opiniones acerca de esta medida que se ha impuesto. Dada las características, bueno, no es necesario imponer una medida mucho más allá de lo que hoy estamos comentando, que es una carta que se les envía para que puedan, pues, conservar y guardar la conducta que está establecida dentro del reglamento del alumnado y eso es muy importante que los alumnos lo, este, lo conozcan. Entonces, pues, no sé si hay algún comentario por parte de los alumnos. Este sí, adelante, doctor, este, Jordan, por favor. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias tienen las amostraciones al terminar el alumno? O sea, en el traer su expediente existe esa amonestación y no está, o sea, no puede tener becas o, ¿qué consecuencias tiene eso? Gracias. Gracias. Sí, gracias, doctor. Adelante, este, doctor Ayala, por favor. Bueno, a reserva también de que nos confirmara la licenciada Jessica Blanco, queda en su expediente, este, y a menos de que se cometa otra falta, este, hay una repercusión. En otro sentido, no hay mayor repercusión. No sé si hubiera alguna otra pregunta o observación ante esta cuestión. Sí, evidentemente, este, este, documento que se les envía, no, digo, queden en el expediente, pero no crean ningún, ningún antecedente, salvo que vuelvan a incurrir en una situación de este tipo y que sea, este, otra medida de otro, de otro tipo. Fuera de ello, bueno, pues, solamente se les invita a cumplir con el reglamento del alumnado en donde establece, perfectamente, este, específicamente que, bueno, pues, no pueden estar dentro de la unidad ni consumiendo bebidas alcohólicas ni en estado de embriagas. Es una cuestión que es muy importante. Por lo tanto, bueno, pues, esta es la medida que la comisión, este, de faltas aplica a esta situación que se presenta y, sobre todo, esto da, esto se encuentra dentro de la nota informativa que nos envía la jefa de vigilancia porque son los supervisores o los vigilantes los que encuentran a los estudiantes en los diferentes espacios de la universidad en algunas ocasiones, este, pues, consumiendo este tipo de bebidas o simplemente para poder cruzar de calzada del hueso a, este, calzada de las bombas. Y es ahí cuando, pues, bueno, llega a ocurrir que los pueden detener. Pero, bueno, en este caso es solamente un, este oficio donde se les invita, se les conmina a que puedan cumplir con lo establecido en el reglamento del alumnado. No sé si hubiera, entonces, alguna, algún comentario de no ser así. Bueno, pues, entonces, yo les pediría que quien esté de acuerdo en el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Faltas, de acuerdo a lo que se ha comentado, sírvase manifestarlo, por favor. Bien, muchas gracias. Se les hará llegar a ambos alumnos su, este documento. Sí, adelante, doctor Ayala. Sí, aprovechar el momento para, pues, invitar a nuestros alumnos consejeros a mantener una comunicación estrecha con sus representados y, pues, enfatizarles la necesidad de respetar, de atender el reglamento del alumnado. Hay derechos, pero también hay obligaciones. La Secretaría de Unidad está trabajando en un programa para fortalecer este reglamento, los derechos y obligaciones del alumnado. Y, en el caso del consejo, de los alumnos consejeros del consejo anterior, pues, hicieron una gran labor de acercamiento con los, con sus representados, pues, para enfatizar la necesidad de conocer y de respetar el reglamento del alumnado. A veces, pues, no lo conocemos, no, no lo consultamos y entonces ahí vienen un poco los, los problemas. Entonces, pues, invitar a los alumnos consejeros a que se mantenga esta comunicación estrecha con sus representados y hacerles ver la importancia de respetar, de conocer y de respetar el reglamento del alumnado. Creo que sería una parte muy importante. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Eso es, este, un, sí, muy importante. Tenemos derechos, pero también responsabilidades con las cuales cumplir, este, cumplir no solamente el alumnado, sino también el personal académico y todos los que conformamos esta gran comunidad universitaria. Bien, vamos al punto número ocho, que es la análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la comisión encargada de analizar las propuestas presentadas por los jefes de departamento para el premio a las áreas de investigación para el año dos mil veintidós. Aquí yo le pediría que algún integrante de la comisión pudiera presentar el dictamen, ya que tenemos un, una, una de las áreas que se presentó fue la de OPCO, del Departamento de Sistemas Biológicos. Entonces, este, doctora, ya la, no sé si usted nos indique quién va a presentar el dictamen, por favor. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Entonces, dice, dictamen que presenta la comisión del consejo adicional se ve a ser encargada de analizar las propuestas presentadas por los jefes de departamento para el premio a las áreas de investigación para el año veinte veintidós. Once de mayo veinte veintidós. Primero, el consejo divisional de ciencias biológicas y de la salud en la sesión siete veintidós celebrada el veintinueve de abril del veinte veintidós. Integró esta comisión con el mandato de presentar el consejo divisional, en su caso, las propuestas diarias a enviar al consejo académico. El plazo aprobado para la comisión para que la comisión emita su dictamen es el doce de mayo del veinte veintidós. Dos, la comisión queda integrada de la siguiente manera. A, órganos personales, maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, jefa del departamento de atención a la salud. Y doctora María Flores Cruz, jefa del departamento de Hombres Ambiente. B, representantes propietarios del personal académico, doctor Jordán Virgo Lugo Figueroa, departamento del Hombres Ambiente. Doctora Estela Teresita Méndez Olvera, departamento de producción agrícola y animal. C, representante propietario del alumnado, ciudadano, Jonathan Josué López Islas, departamento de producción agrícola y animal, asesores, maestro en MSI, Nora Rojas Serraniay, doctor Juan Esteban Barranco, Florida. Tres, la comisión se reunió los días cuatro y once de mayo veintidós, en esta última fecha, emitió su dictamen. Cuatro, a través de la jefatura del departamento de sistemas biológicos, se recibió la documentación del área de investigación, obtención y producción de compuestos orgánicos. Considerando que, uno, la comisión analizó la documentación del área propuesta de acuerdo con los lineamientos particulares con la presentación y análisis de las propuestas de áreas, por parte de los jefes de departamento para el premio anual de las áreas de investigación veinte veintidós, aprobados por el consejo adicional de CBS en la sección dos veintidós, celebrada el tres de marzo de veinte veintidós, así como lo establecido en la convocatoria emitida por el presidente del consejo académico para este proceso. Dos, el área de investigación propuesta cumple con los requisitos señalados en los lineamientos particulares para la presentación y análisis de las propuestas de áreas por parte de los jefes de departamento para el premio anual de las áreas de investigación veinte veintidós, aprobados por el consejo adicional. Tres, el área de investigación que se registró para el premio, demostró cumplir con lo establecido en el artículo doscientos noventa del reglamento del RIPA. Cuatro, el área de investigación, obtención y producción de equipos orgánicos cuenta con dieciséis integrantes y demostró una producción total de cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y siete punto cinco puntos, con una producción por integrante de tres mil cuatrocientos ochenta punto siete puntos. Dictamen único. Proponer al consejo académico para el área, para el premio anual a las áreas de investigación veinte veintidós, de conformidad con el artículo doscientos ochenta y doscientos ochenta de RIPA, el área de obtención y producción de equipos orgánicos. Con cinco votos a favor, cero en contra y cero obtenciones. Gracias, doctor, este golubos por haber dado lectura a este dictamen que presenta la pues la comisión que presenta que que este año se nombró para presentar las candidaturas de las áreas de investigación para el premio a las áreas y que se va a proponer este año al consejo académico como se hace todos los años. Y bueno, pues no sé si hubiera algún comentario por parte. Sí, doctor Esteban Barranco, adelante, por favor. Gracias, maestra María Elena. Bueno, solo quiero señalar que hubo una excelente participación por parte de los miembros del área de OPCO, junto con su jefe de área, para poder armar el el los documentos que eran necesarios para presentar en la dentro de la división. Siento que y esto también se ha discutido en el consejo académico de que ya es muy complicado que las áreas estén participando en el premio a dichas áreas siendo redundantes. La posibilidad ha disminuido, el esfuerzo parece que es muy grande en relación a lo que señalaban de la recompensa económica que se proporciona. Sin embargo, yo creo que esto no va en ese sentido, sino señalar que las áreas son los espacios de investigación donde se está desarrollando dicha actividad y que esto contribuye al al prestigio de la universidad y a nivel nacional al resolver distintos tipos de problemas. Por tanto, hago también un reconocimiento a esta área, pero también exhortar en los próximos premios a las áreas que haya una mayor participación tanto en el departamento como en los demás departamentos, no solo de la división, sino de distintos espacios. Porque es un reconocimiento, aunque honorífico, lo vemos entrecomillado, es un reconocimiento al trabajo que se lleva a cabo en dichos espacios. Es lo que quería yo señalar. Sí, gracias. Doctor Barranco, sí, muy cierto, un reconocimiento a esta área que presentó y que hizo el esfuerzo por presentarse a este premio este año 2022. Maestra Nora Rojas, por favor. Sí, pues quisiera yo felicitar al doctor Esteban Barranco y al área que se está presentando para este premio. Yo creo que va a ser un éxito lo que va a hacer esta postulación. También, como bien dice el doctor Esteban Barranco, no verlo como una forma de adquirir un recurso. Más bien el reconocimiento a la participación que se hace dentro de la universidad para las funciones sustantivas para las cuales estamos contratados. Actualmente se está haciendo un trabajo muy arduo en cuanto a la forma de trabajo de las áreas de investigación de toda la unidad, las problemáticas que se han encontrado justo en lo que comenta el doctor Barranco, que a veces parece que hay un trabajo que no es reconocido y por otro pareciera que todo está orientado a nada más hacer una contabilidad de puntos en cuanto a los productos de trabajo. Entonces, comentarles que actualmente se está haciendo un trabajo muy intenso en cómo se deben evaluar las áreas. Se está tomando en cuenta la participación de todo el personal involucrado, a los jefes de área, investigadores, jefes de departamento, a través del consejo académico en el cual está participando la doctora María Flores, la parte de metodología de evaluación de las áreas y que próximamente va a haber un foro precisamente para discutir toda esta temática. Los invitamos a participar en él. Ya se van a empezar a sacar las invitaciones y precisamente surge a partir de un previo trabajo que se hizo donde escuchamos a cada uno de los integrantes de las áreas, cuáles eran las problemáticas a las que se enfrentaban en todos los sentidos. Y entonces de ahí surge este nuevo trabajo que yo creo que va a ser algo muy interesante el resultado de lo que se está llevando. Entonces, los invito a participar. Y doctor Barranco, ya le harían felicidades por su participación. Gracias. Muy bien. Sí, maestra, señora Rojas, estoy completamente de acuerdo con usted y coincido plenamente el trabajo de las áreas. Bueno, es un trabajo muy importante. Realmente, en realidad, en las áreas es donde se acuerpa todo el trabajo de los investigadores. En esta universidad tenemos la figura de profesor investigador. Entonces, las áreas son las que reúnen el trabajo de investigación que se realiza, los proyectos de investigación que se aprueban aquí en el Consejo Divisional. Realmente es donde se lleva a cabo toda esta parte de la vida académica y de investigación que se lleva a cabo en los cuatro departamentos de esta División de Ciencias Biológicas y de la Salud. En esta ocasión, efectivamente, felicitamos y reconocemos el trabajo que realizó el doctor Esteban Barranco como jefe del departamento, que apoyó la participación de esta área. Y, sin duda alguna, a cada una y a cada uno de los integrantes del área de OPCO, que es quien va a ser propuesta al Consejo Académico para la obtención del premio. Pues, entonces, muchísimas gracias. No sé si hubiera algún otro comentario o sugerencia de no ser así. Entonces, yo les pediría que quien esté de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la comisión encargada de analizar las propuestas presentadas por los jefes de departamento para el premio a las áreas de investigación para el año dos mil veintidós y que es el área de OPCO del Departamento de Sistemas Biológicos. Sírvase manifestarlo, por favor. Anonimidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos al punto número nueve, que es análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga de contratación como personal académico visitante del doctor Jesús Eduardo Zúñiga León, presentada por el Departamento de Sistemas Biológicos. Y le voy a pedir al doctor Esteban Barranco que nos haga el favor de presentar esta propuesta. En la sesión siete diagonal veintiuno, celebrada el seis de mayo de dos mil veintiuno, se aprobó la contratación por tiempo determinado del doctor Eduardo Zúñiga León como personal académico visitante del Departamento de Sistemas Biológicos y el periodo fue del primero de junio del dos mil veintiuno al treinta y uno de mayo del dos mil veintidós. Adelante, este doctor Barranco. Gracias, maestra María Elena. Bueno, voy a ser, tratando de ser breve, en relación al informe que presenta el doctor Jesús Eduardo Zúñiga León de su estancia como profesor visitante en el periodo que se ha señalado anteriormente. De principio, quiero marcar que dentro de las actividades académicas que desarrolló el doctor fue la importación de una OEA, obtención de metabolitos de interés industrial para la salud en la licenciatura de química farmacéutica bióloga, donde en dos, durante dos trimestres. Ha participado también en el grupo académico de docencia, el GAT, de esa UER. Dentro de sus actividades de investigación, él asesora a un tesista de nivel maestría, el alumno Carlos Alaniz Díaz, con un proyecto de investigación que va relacionado con la función de un gen dentro de la regulación de la biosíntesis de penicilina. Ha sido también Chinodal, un alumno de doctorado en su tesis, dentro de lo que corresponde al doctorado de biotecnología. Así ha elaborado tres artículos científicos, los que quiero señalar todavía están en revisión, que es una de las características que tiene en esta área, que las publicaciones a veces tardan más del tiempo de lo que uno propone, y pues no han salido todavía la publicación, pero ya están en proceso de revisión. Que corresponden a algunos de los aspectos que van relacionados con lo que se le contrató al doctor Eduardo Zúñiga. Tiene ocho servicios sociales, con las mismas características, la misma línea de investigación que está orientada a genética de hongos, así como de bioinformática, que es una de las áreas recientes de investigación que se llevan a cabo en distintos países. Entonces, dentro de esto tiene ocho servicios sociales que ya están casi concluyendo y que estos más o menos serían como en el mes de julio, debido a las vacaciones que interrumpen las actividades académicas durante junio. Es miembro del comité organizador del curso Introducción a BioPainton y BioService y impartió un curso que se denominó Introducción a BioPainton y BioService y ha presentado tres trabajos en eventos científicos durante la estancia que ha estado aquí en la universidad. Tiene como plan de trabajo, considerando que son solo seis meses, debido a que su cabezal es por un órgano personal, él va a continuar con su participación dentro del proyecto de evaluación de conirios y metabólicos de hongos filamentosos que son producidos en cultivo sólido para su uso potencial tanto en el control biológico como en la industria. También apoyará dentro del área de productos biológicos, tanto en bioquímica como técnicas de biología molecular, como fundamentos básicos de bioinformática, así como el manejo de aspectos relacionados con la programación en lenguaje Python y manejo de documentos ejecutables como herramienta para diseñar a nivel licenciatura. Seguirá impartiendo docencia en el módulo que les había yo señalado con la idea de estar presentando nuevos aspectos que van relacionados a los microorganismos de índole industrial recientes sobre bioinformática. Asimismo, va a impartir otro curso, este sería el segundo, en relación al que mencioné antes, que sería programación avanzada de Python, aplicaciones en sistemas biológicos. Además, él señala que se van a liberar los ocho servicios sociales de los que yo había señalado antes y participará en actividades adicionales, generar redes de colaboración con otras instituciones, asistir a dos cursos de actualización, terminar ya con las tres publicaciones que salgan en estos seis meses y asistir a un evento especializado con un enfoque biotecnológico. Se marca su cronograma con las actividades a desarrollar y esto es en cuanto a su plan de trabajo. Hasta ahí, no sé si existe alguna duda o comentario. Está también el doctor siguiendo la transmisión por si hay necesidad de que participe. Gracias. Gracias, doctor Barranco. Bueno, pues lo que nos acaba de comentar el doctor Este Barranco habla del cumplimiento del programa de trabajo que presentó el doctor Jesús Eduardo Zúñiga León y cuál es el programa de trabajo con el que se compromete a continuar durante estos seis meses, ya que su causal está por el nombramiento de un órgano personal. Entonces, pues no sé si hubiera alguna duda, algún comentario con respecto al informe de actividades que se acaba de presentar y el programa de trabajo que va a desarrollar el doctor Zúñiga León. Si no hubiera ningún comentario y estuviera este claro, pues entonces yo les pediría que quienes estuvieran de acuerdo en aprobar la solicitud de prórroga de contratación como personal académico visitante del doctor Jesús Eduardo Zúñiga León presentada por el Departamento de Sistemas Biológicos durante seis meses, sírvase a manifestarlo, por favor. ¿Qué tal, doctor? Por unanimidad. Muchísimas gracias. Ahora vamos entonces al punto número diez, que es análisis, discusión y aprobación en su caso de la solicitud de prórroga de contratación como personal académico visitante de la doctora Perla García Guzmán presentada por el Departamento de Sistemas Biológicos. Les comento que en la sesión ocho diagonal veintiuno que se llevó a cabo el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se aprobó la contratación por tiempo determinado de la doctora García Guzmán del Departamento de Sistemas Biológicos. El periodo fue del veintiséis de julio de dos mil veintiuno al veintiuno de julio de dos mil veintidós. Y le voy a pedir también al doctor Esteban Barranco que haga la presentación de esta prórroga que está solicitando. Por favor, doctor Barranco. Gracias, maestra María Elena. Bueno, este es el informe que corresponde a la profesora visitante Perla García Guzmán. Cabe señalar que este es un poco adelantado por el problema de las vacaciones que tenemos en el mes de junio. De la misma manera, esta doctora Perla García ha estado integrado a proyectos que corresponden al área de tecnología farmacéutica dentro de dos laboratorios. El primero es de control de calidad y el segundo de excipientes, junto con los responsables, la doctora Liliana Schifter Aceves y la maestra Leticia Ortega Almanza. Tiene dos artículos realizados en este periodo. Uno ya fue aceptado en una revista que tiene este índice JCR. El segundo también está en revisión, que es un manuscrito donde está colaborando junto con los responsables de los laboratorios e integrantes del área. Tiene como actividades de docencia tuvo, participó en la OEA de diseño y obtención de medicamentos de calidad durante los trimestres que corresponden a su periodo de contratación. Donde señala que aplicó conocimientos y experiencias en el desarrollo de medicamentos que permitieran que fueran de acuerdo al objeto de transformación del sistema modular. Dentro de los proyectos de investigación ha desarrollado un coprocesado a base de nanopartículas, así como otro desarrollo de un excipiente coprocesado multipuncional y de un parche transdérmico y desarrollo de nanopartículas para liberación prolongada de metormina y antioxidantes. En otro periodo ha desarrollado también una tableta flotante para liberación prolongada, ha desarrollado un excipiente coprocesado para mejorar la solubilidad de paracetamol en tablas y de otros similares. También ha desarrollado una crema superdomectante de indometasina para pie diabético y un hemogel de antioxidantes para pie diabético. Dentro de la parte de material didáctico está colaborando con la maestra Leticia Ortega en el desarrollo de un material didáctico aplicable a la unidad de enseñanza-aprendizaje que mencioné antes, diseño y obtención de medicamentos de calidad y este está sometido a evaluación por parte de la dirección de CBS y la gematura del departamento. ¿Qué actividades de docencia también este doctor ha realizado? Ha sido en el posgrado de ciencias farmacéuticas en donde participó en la UEA evaluación y preformulación de farmacéutica y está también dirigiendo a alumnos de maestría en el proyecto final de investigación. En cuanto a la divulgación científica, impartió un seminario que se denominó Nanopartículas Híbridas para Liberación Controlada de Fármacos y actualmente está integrando un comité para organizar el segundo simposio en desarrollo y tecnología farmacéutica UAM-X 2022 que se llevará a cabo en el mes de julio. Ha tenido cinco servicios sociales con los cuales van ligados a su expertise y como señalé en el anterior, pues en algunos casos ya están liberándose estos servicios. Se realizó también cursos de formación académica continua. Uno de ellos fue el taller Instrumentos de Evaluación Rúbrica y Portafolio y el primer coloquio de educación virtual del agua. Así como otros demás cursos que ha tomado en el periodo que ha sido contratado. Además, ha formado parte de la comisión siendo responsable de la planta piloto de formas farmacéuticas sólidas en sustitución de la maestra Leticia Ortega por problemas de salud y junto con ella y junto con el jefe de área están integrando una comisión en donde se está viendo todas las oportunidades que pueda ofrecer la planta piloto de formas farmacéuticas tanto en actividades docentes o de investigación. Así como el mantenimiento de equipo y de instalaciones. Y en el caso de dar los servicios externos revisar que se ajusten con la lamentación que se establece en la planta piloto. Tiene vinculación con otras universidades y con la Facultad de Medicina Veterinaria y Tecnica de la UMNAR así como la Facultad de Química. Esto es en parte del informe que presenta la doctora Perla García Guzmán. En cuanto a su proyecto de trabajo su plan de trabajo anual pues continuará trabajando en los dos proyectos divisionales tanto del laboratorio 107 como del 102 además va a participar en el proyecto de establecimiento de sustancias nacionales de referencia para la química industria junto con la maestra María Luisa Vázquez Ramírez para estar apoyando no nada más dos sino tres proyectos. Entonces ¿qué conocimientos va a aportar? De acuerdo con su expertise pues es diseño preformulación formulación caracterización y evaluación de medicamentos convencionales y de liberación modificada desarrollar y validar métodos analíticos para cuantificar fármacos estudios de liberación de fármacos de estabilidad y diseño de experimentos así como de manejo de técnicas instrumentales. impartirá también un curso conferencia de estudiantes o académicos dentro de la UAM u otra universidad y en apoyo a la licenciatura va a continuar con esa OEA así como la OEA aseguramiento de la calidad en la industria farmacéutica y en la maestría en la evaluación y preformulación farmacéutica. propone asesorar a otros cuatro estudiantes de servicio social en las líneas que ella trabaja y continuará siendo responsable para darle un mayor seguimiento a la planta piloto de formas farmacéuticas sólidas mientras se recupera la maestra Leticia Ortega. Eso está el cronograma y pues este es el plan de actividades que presenta a la doctora. Igual, de la misma manera, pues si hay algún comentario o especificar, la doctora se encuentra también pendiente en la sesión en YouTube. Sí, gracias doctor Barranco por habernos presentado el informe que ha presentado la doctora Perla García Guzmán y bueno, pues así como el informe del año que ya estuvo trabajando y además de las actividades del plan de actividades que va a desarrollar durante este nuevo periodo si es que es aprobado. Quiero agradecer la participación del doctor, no le di la, no agradecí al doctor Jesús Cedrado Zúñiga León el haber estado con nosotros a través de YouTube Live que nos ha seguido en este momento así como la doctora Perla García Guzmán y bueno, les agradezco mucho y bueno, pues bienvenidos a este consejo y yo no sé si hubiera algún otro comentario por parte de los integrantes del consejo divisional con respecto a la propuesta que está presentando el doctor Esteban Barranco, jefe del Departamento de Sistemas Biológicos De no ser así quien esté de acuerdo en aprobar la solicitud de prórroga por un año de contratación que presenta como personal académico visitante de la doctora Perla García Guzmán y que fue presentada por el doctor Barranco, jefe del Departamento de Sistemas Biológicos sírvase a manifestarlo por favor Unanimidad Muy bien, muchas gracias agradezco a ambos a la doctora García Guzmán al doctor también Zúñiga León por haber estado aquí con nosotros muchas gracias vamos ahora al punto número 11 que son los asuntos generales y yo le pediría al doctor Ayala que nos dijera si tenemos asuntos generales si tenemos uno ahorita nos explicará y yo les preguntaría a los miembros de este organocolegiado si tienen algún punto general que incluir en este punto de asuntos generales de no ser así le pediría al doctor Ayala doctor Juan Manuel Martínez Núñez por favor sí no sé si sea el mismo asunto es una carta de la doctora salud salud Pérez Gutiérrez y bueno no sé si sea el mismo asunto general así es sí 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 doctor Juan Manuel Martínez es la carta justamente que presenta la doctora María Salud Pérez Gutiérrez y que envía al maestro Rodrigo Serrano Vázquez como abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana y él va a dar lectura completa al documento entonces adelante doctora Ayala si están amables por favor y gracias voy a proceder a la lectura de un documento que llegó firmado por la doctora María Salud Pérez Gutiérrez con fecha nueve de mayo del dos mil veintidós dirigido al maestro Rodrigo Serrano Vázquez abogado general de la UAM y con copia a la maestra Marilena Contreras gracias como presidenta del consejo de este consejo divisional de ciencias biológicas y de la salud el documento dice lo siguiente por medio de la presente con fundamento en el artículo cincuenta y dos del reglamento orgánico de la legislación universitaria hago de su conocimiento las modificaciones que arbitrariamente el jefe del departamento de sistemas biológicos doctor Esteban Barranco Florido realizó al tema de examen y cambio de grupo de investigación de la plaza de ayudante B de medio tiempo que apoya al proyecto de investigación extracción e identificación de compuestos con actividad terapéutica de algunas plantas medicinales y que se publicó el catorce de marzo del presente año en el semanario de la UAM a través de la convocatoria S.X.CBS.C 010.22 la inconformidad de esta modificación tiene como base los siguientes antecedentes desde 1993 la plaza ayudante B de medio tiempo ha apoyado al proyecto de investigación extracción e identificación de compuestos con actividad terapéutica de algunas plantas medicinales del cual soy responsable en 1980 dicha plaza junto con otras dos fueron otorgadas al departamento de sistemas biológicos en dicho momento una plaza de ayudante fue asignada al proyecto de investigación del cual soy responsable y otra fue asignada al proyecto del doctor Cuauhtémoc Pérez Gutiérrez en 1993 el doctor Cuauhtémoc Pérez Gutiérrez falleció y el maestro en ciencias Norberto Manzárez Álvarez jefe del departamento en ese momento asignó al ayudante del doctor Pérez Gutiérrez al proyecto de investigación del cual soy responsable por lo que a partir de ese momento he contado con el apoyo de dos ayudantes de de medio tiempo su trabajo ha sido y continúa siendo fundamental en la generación de conocimientos y de resultados de mi proyecto de investigación sustentados por ciento veinte artículos ocho capítulos del libro cuatro patentes cuarenta y nueve servicios sociales cinco tesis a nivel maestría quince tesis de doctorado así como la distinción de perfil PRODEP y el reconocimiento del nombramiento de investigador emérito máxima distinción que otorga el sistema nacional de investigaciones de investigadores por parte del CONACYD el dieciséis de febrero del presente año solicitó por escrito al doctor Juan al doctor Esteban Barranco Florido la prórroga de la plaza de ayudante ayudante B medio tiempo que ocupaba el QFB Adrián Rodríguez Gar Garcerán quien participa en mi proyecto desde el dieciséis de marzo del dos mil veinte sin notificación previa se publicó el catorce de marzo del presente año dicha plaza como una causal de término de contrato del QFB Rodríguez Garcerán además que el tema a desarrollar por parte de los aspirantes es totalmente ajeno al desarrollo en mi proyecto de investigación Esta medida totalmente autoritaria perjudica al proyecto de investigación y particularmente al QFB Adrián Rodríguez Garcerán quien ejerció su derecho de tramitar su segunda renovación subrayo que este hecho es un abuso de poder de parte del doctor Barranco Florido ya que violenta las formas de convivencia universitaria Por usos y costumbres ningún jefe del departamento de sistemas biológicos le quitó una plaza de ayudante a un grupo de investigación para asignarlo a otro proyecto Cabe destacar que desde que entró en funciones el doctor Esteban Barranco Florido actual jefe de departamento he recibido de él de forma reiterada y constante un acoso dentro del ámbito laboral también como conocido como MUBI ya que su comportamiento hacia la suscrita es pasivo agresivo con el objeto de producir miedo me hace sentir despreciada teniendo a la fecha inicios de depresión por dicha actitud hacia mi persona afectándose mi productividad y los resultados del proyecto a mi cargo obviamente dicha actitud es encaminada a importunar a la suscrita y provocar mi salida de la universidad por lo que el hecho de remover a mi ayudante de investigación B es parte del acoso y presión a mi persona por los motivos antes expuestos solicito atentamente lo siguiente uno su apoyo para esclarecer los hechos sobre las decisiones unilateralmente tomadas por el jefe del departamento de sistemas biológicos ya que en términos del artículo cincuenta y ocho del reglamento orgánico de la legislación universitaria compete a los jefes de departamento tres vigilar el cumplimiento de los proyectos de investigación del departamento a su cargo y de las demás competencias no se desprende la remoción de un ayudante de un grupo de investigación consolidado y altamente productivo sin que eso haya sido previamente discutido con el área de investigación respectiva dos por lo expuesto solicito respetuosamente la reposición de la plaza de ayudante B de medio tiempo que ocupaba el QFB Adrián Rodríguez Garcerán ya que tal transferencia a otro grupo de investigación por la imposición del jefe del departamento es contraria a nuestra legislación universitaria a las políticas operacionales y a los valores y principios de legalidad respeto e imparcialidad que rigen nuestra institución tres y recalco que este abuso de poder por parte del doctor Esteban Barranco Florido perjudica notablemente al QFB Rodríguez Garcerán y a mi proyecto de investigación el afectado está en todo su derecho de recurrir a las instancias laborales que estime pertinente cuatro asimismo pido su intervención para que cese el acoso descrito en mi contra perpetuado por el jefe de departamento y solicito se exhorte a dicha persona a tratar a la suscrita con respeto dignidad y honorabilidad valores y principios que deben preservarse en los espacios universitarios tal y como lo dispone el reglamento de la defensoría de los derechos universitarios reservándome mi derecho de acudir ante la defensoría de los derechos universitarios si esta lamentable situación que me vulnera sobremanera no se detiene quedo en espera de su atención e instancias para resolver esta penosa y antuniversitaria situación firma doctora María Salud Pérez Gutiérrez con copia para maestra Marilena Contreras Garfias presidenta del consejo divisional de CBS doctor Francisco Javier Soria López presidente del consejo académico de la UAM Xochimilco doctor Esteban Barranco Florido jefe del departamento de sistemas biológicos doctora Jessica Gabriela Gutiérrez Gómez jefa de UPAVIG QFB Adrián Rodríguez Garcerán doctor Francisco Palacios Espinosa jefe de área de OPCO doctor Juan Manuel Martínez Núñez consejero del consejo divisional de CBS doctora Liliana Shifter Aceves consejero del consejo académico de la UAM Xochimilco Bien pues estos son este es el único asunto que tenemos en este punto once de los asuntos generales y bueno pues no sé si hubiera algún comentario debo debo aclarar que cuando se presenta dentro de los asuntos generales se pueden hacer comentarios sin embargo no podemos tomar ninguna decisión y esta es una cuestión importante sin embargo se ha dado la lectura completa a la carta que ha enviado la doctora Salud Pérez si doctor Jordan Golubov por favor si yo tengo curiosidad de cómo son las asignaciones en las clases de ayudante en sistemas biológicos si algo tiene algún criterio escrito o es de que es mío y siempre he sido o es un criterio de puntos porque en el hombre y su ambiente hay criterios para asignación no sé si se aplica igual en sistemas biológicos si le vamos a pedir al doctor Barranco que lo pudiera explicar cada uno de los cuatro departamentos tienen sus propios propias formas de poder asignar estos recursos y se han respetado pero bueno en este caso le pediríamos al doctor Esteban Barranco que nos pudiera comentar o pudiera comentar sobre la pregunta que hace el doctor Golubov por favor si gracias respecto a la manera en que se cada laboratorio tiene ayudantes esto es no hay reglas no hay ningún alineamiento que estén marcando cuáles son las características que debe tener el el laboratorio para estar integrándose en esa parte es en todos es un solo ayudante de laboratorio en este caso se tienen dos como señalar la carta y que uno corresponde al proyecto de síntesis orgánica de química orgánica el otro es productos naturales cabe señalar que el responsable que en este momento tiene el ayudante es el doctor Cuauhtémoc Pérez el cual tiene el mismo proyecto que se menciona anteriormente en las décadas de los noventas y es el que tiene el ayudante del laboratorio como una manera de demostrar que pertenecía a ese espacio no sé este doctor golgo si quedará respondida esta pregunta o si usted se refiere a la distribución dentro del departamento y los criterios que se requieren para hacerlo no en particular con esta plaza exacto doctor Barranco con la intención de saber si hay un lineamiento si se violó no cumple lineamiento para asignación de la plaza entonces valorarlo o si fue algo discrecional o cómo funciona la asignación o sea qué pasa con las plazas cómo se asignan cuando el proyecto ya no existe qué pasa se asigna la persona qué pasa en esos casos es que no no sé si queda claro la pregunta lo que puedo responder es que cada vez que se tiene un ayudante de laboratorio este se asigna por el jefe de departamento al laboratorio que le puede corresponder ahí se señala que fue eran cuatro o tres ayudantes de laboratorio en el periodo inicial de los años noventas pero posteriormente con la maestra Olivia Soria llegaron otros ayudantes más y entonces ahí lo que se está se hizo la la distribución a cada uno de los laboratorios ahora ahorita se escuchó que son tres años lo que se señalan no precisamente son los tres años porque es lo que pasa también con los profesores visitantes tienen una contratación de un año y se puede pedir la prórroga eso no significa que el que tiene el año de contratación tenga que tener los tres años correspondientes entonces eso pues no sé si esté dentro de la legislación explícito marcado eso que se puede pero no no se señala que se deba y esto lo marco porque también ha sucedido con los profesores visitantes que tienen derecho a dos prórrogas bueno que pueden hacersele dos prórrogas pero si se considera que no está cumpliendo con el programa o el plan pues este se le retira la prórroga ahora aquí nada más quiero señalar que el responsable de síntesis química orgánica el doctor Pérez Cuauhtémoc Pérez pues es el que desde un principio tenía ese ese ayudante y basándonos en lo que en lo del histórico pues así está marcado en los laboratorios claro no hay una definición de que a qué laboratorio debe corresponder un ayudante no se ha definido dentro del departamento y qué características debe tener ese espacio y generalmente cuando un proyecto termina pues está el espacio o el laboratorio donde está trabajando el ayudante cuando termina se establece un nuevo proyecto registrado en el divisional y ahí continúa el ayudante que veo que es diferente en relación a otros departamentos que a veces está un periodo en un laboratorio y está en otro periodo en un laboratorio que yo creo que eso sería mucho más este adecuado y justo para todos los espacios de investigación gracias gracias doctor Barranco no sé si queda suficientemente explicado este doctor Golubov no más entonces la pregunta sería qué criterios utilizó entonces para moverlo porque está asignado a otra persona o a quien o sea doctora Pérez dice se le quitó un ayudante no hay criterios para eso bueno es una cualidad no no es cualidad es una facultad que tenemos como jefe de departamento decidir en dónde están los espacios y si ven en la carta se menciona que el jefe de departamento en ese periodo fue que le asignó en el punto 2 en donde está indicando que que esa función que hizo el jefe de departamento el maestro Norberto igual se puede hacer en este momento claro se le se le señaló en algunos momentos porque proviene de una situación de conflicto que hay entre dos profesores y pues esto llegó hasta lo que es el el profesor que es que trabajaba con ella el doctor que tuvo que separarse de ese espacio también gracias gracias doctor Barranco no sé si hubiera algún otro comentario por parte de los miembros de este consejo divisional pues no verdad no pues si no hubiera ningún otro este comentario yo quisiera solamente agregar alguna información que en la sesión anterior nos hicieron algunas preguntas sobre la situación una de las alumnas me parece que la representante de los alumnos del departamento de atención a la salud representante del alumnado de atención a la salud nos hizo la pregunta sobre la oferta oferta educativa dirigida al alumnado de las licenciaturas de esta división que estaban siendo impartidas por egresados yo en ese momento ya después lo pensé pero bueno hoy aclaro que el hecho de que sea egresado no quiere decir que sea ni recién egresado o que no tenga título hay bueno hay egresados que recién concluyen su carrera que se han acercado a las coordinaciones debido a la situación que vivimos por la pandemia y que de mucho de las ocho licenciaturas como yo comentaba desde la ocasión anterior pues se quedaron sin estas prácticas esta teoría esta teoría vinculada a la práctica que para nosotros es fundamental por ejemplo en los laboratorios experimentales en las prácticas clínicas en hospitales en centros de salud o en las mismas clínicas estomatológicas entonces yo quiero comentarles que el mismo doctor Golubov también preguntaba acerca de si estos egresados no tendrían que estar acompañados por un profesor yo les quiero comentar el grado por ejemplo aquí tengo trece cursos que se impartieron a finales del trimestre anterior o sea esto es entre el catorce y el dieciocho de marzo de dos mil veintidós aproximadamente y bueno ya están programados algunos otros yo les quiero decir que algunos de ellos tienen por ejemplo se ofreció el taller de nutrición enteral y parenteral en paciente adulto dirigido a estudiantes de nutrición fue teórico práctico y lo impartió una egresada que ya tiene el grado de maestría en nutrición en nutrición clínica y participa dentro del ámbito laboral en una institución del sector salud tenemos otro curso que se impartió por una egresada para dictar el curso proceso de la comunicación en la construcción de un manuscrito para la comunicación en revistas científicas de enfermería y ella tiene también una maestría un curso taller de propagación de cactáceas y suculentas para alumnos de agronomía ella es ingeniera agrónoma y además trabaja en un este pues en un lugar en donde se desarrolla justamente esta actividad se hizo un curso sobre cálculo de fertilización adecuada en cultivos de interés económico y lo dio un ingeniero agrónomo o sea no bueno no me gustó no quisiera yo mencionar todos los cursos pero por poner otro ejemplo un curso sobre nuevos cultivos hortícolas en montañas tropicales pues es un egresado que tiene un postdoctorado del instituto de recursos naturales naturales de la universidad de meiser y tenemos pues solamente el caso de un egresado recién egresado que aún su título está en trámite pero que en ese caso estuvo un profesor con él siguiendo el curso sin que el profesor interviniera solamente estando allí pero el resto pues como ustedes ven ya tienen este pues un camino andado tienen la práctica tienen la experiencia para poder brindarlo yo creo que es importante que si los egresados con estas características esta formación se están sumando a poder ofrecer a los estudiantes a los que no tuvieron durante estos dos años las prácticas que se requieren para poder tener completas la formación y bueno pues yo invitaría a que mucho más egresados así con estas características se pudieran sumar sobre todo para poder fortalecer justamente estos aspectos en el ámbito de las experiencias las habilidades y estresas que yo tenía que yo comentaba y que deben tener nuestros egresados y nuestros alumnos que durante dos años no tuvieron la oportunidad de asistir a los laboratorios y que pudieran ser atendidos y ofrecidos por egresados así con esta digo tan calificados como están algunos de ellos que yo les menciono y que el resto bueno pues nos estamos asegurando y cuidando que efectivamente tengan la práctica suficiente muchos de ellos ya están titulados por ejemplo para el próximo trimestre por ejemplo de junio a julio se va a ofrecer un taller de urgencias hospitalarias en pequeñas especies lo va a a impartir un médico veterinario o tecnista egresado nuestro va a haber un curso sobre dermatología aplicada a la clínica diaria de perros y gatos también por un médico veterinario también va a haber un curso taller de cirugía que se del aula al quirófano en la vida real que también lo impartirá un médico veterinario y habrá un curso de procedimientos de certificación o reconocimiento por la CENACICA y hay unas siglas y que lo va a impartir una ingeniera agrónoma entonces pues bueno yo creo que sería importante y muy interesante poder invitar a los egresados esta es una labor que están haciendo los coordinadores de la licenciatura además de también sumar a el personal académico para que en los espacios intertrimestrales podamos apoyar todo esto que nos queda como un compromiso y que forma parte del fortalecimiento del aprendizaje en las ciencias biológicas y de la salud por parte de la división y que se lleva a cabo a través de educación continua entonces estos son los datos que yo les puedo brindar y bueno pues está no había visto está atrás la compañera que fue la que nos hizo las preguntas está la información que yo quiero compartir con ustedes para que ustedes se den cuenta inclusive para la intervención que también tuvo el doctor Golubov acerca de quiénes eran los que estaban participando ellos ellas y ellos son los que están participando y me parece que bueno habría que reconocer este esfuerzo que ellos están haciendo por poder pues fomentar efectivamente el aprendizaje en torno a la teoría a la vinculación de la teoría con la práctica pues yo no tendría más que agregar no sé si alguien de ustedes tuviera alguna otra información de no ser así doctora ya la hemos concluido ¿verdad? ya con todos los puntos los temas pues yo quiero agradecer la presencia el día de hoy este aquí en esta sesión ocho diagonal veintidós de este consejo divisional de ciencias biológicas y de la salud reconociendo el apoyo del equipo técnico de la licenciada Jessica Blanco muchísimas gracias a todas y a todos muchas gracias doctora Ayala a todos los representantes del personal académico del personal del alumnado a las jefas y al jefe de los departamentos pues muchísimas gracias que tengan ustedes buen día nos vemos el próximo miércoles muchísimas gracias hasta pronto que tengan un buen día muchas gracias por haber estado aquí hasta pronto gracias 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 por ver el video.